Puede ser. ¡Eh, pali! ¿Qué tienes? No, a mí. Pinto, pinto, el tramo del tornado. El tornado. Es inmenso. ¿Qué es lo que intentan hacer? No puede ser, qué inmenso. Yo nunca he visto correros tan grandes y tan cerca. Hoy nos encontramos en el río Tárcoles de Costa Rica. Un lugar súper histórico y súper turístico. Nos vamos a aventurar sobre estas aguas para ver todo tipo de animales. El más conocido como el cocodrilo americano. La verdad, estoy muy emocionado de estar acá. Y bueno, vamos para allá a ver qué tal. Bueno, señores. Acá también con esta agencia que nosotros venimos, que como les repito, se llama Cocodrite Man Tour. Algo así. Esta agencia nos ofrece este restaurante que está aquí al fondo. Que la verdad, el guía nos dijo que ahorita se encuentra cerrado, pero normalmente sí lo abre. No sé qué día. Pero sí, me imagino que cuando temporada alta o algo así. Pero bueno, dato importante. También ahí tienen el número de teléfono por si quieren hacer alguna consulta. Y ya aquí saliendo para el tour. Allá podemos encontrar ya el río. Podemos encontrar los muelles para bajar ya a las lanchas. Donde vamos a ir ya. Y a este lado ya podemos encontrar la salida. Ya la calle principal que va para la zona sur de Costa Rica. Y también para la capital de Costa Rica. ¿No? Vamos a ver qué tal. Bueno, señores. En este momento vamos a proceder a montarnos en la lancha para este magnífico tour. Este, de dato importante. Nosotros vamos con la agencia Cocodrite Man Tour. Que la verdad, no somos muy conocedores sobre esto. Pero bueno, vamos a ir a aventurarnos en este magnífico tour. Y a ver cómo nos va. Cuidado con las hormiguitas. Que en otros lados. Bueno, para mí es una falta de respeto bajarlas. Pero bueno, vamos a montarnos en la lancha y a proceder con el video. Bueno, mi gente. Antes de empezar este hermoso tour y atractivo. Vamos a hablarle un poquito de los precios. Cuánto vale el tour para venir aquí en una lancha de estas. A disfrutar dos horas de tour. Vale aproximadamente 30 dólares. Serían colones 15 mil colones. Entonces, creo que hay otros precios un poquito más elevados para los extranjeros. Pero bueno, uno se mete a las aplicaciones. O se mete en Google. Y ahí tú puedes buscar todo tipo de información. La verdad están invitados a ir. Vamos a disfrutar este tour. Bueno, ya estamos acá. A punto de abordar. Acá como podemos ver. Las personas ya están bajando por el puente. Nosotros vamos de último. Pero acá podemos ver desde arriba. Podemos ver la lancha en la que vamos. Que es súper grande. Acá están las personas bajando el puente. Ya vamos nosotros también. Y bueno, ahí les vamos mostrando. Y bueno, vamos a aventurar a este magnífico tour. Y esperemos ver todos los cocodrilos. Y bueno, vamos a aventurar a este magnífico tour. Y esperemos ver todos los cocodrilos. De este grandísimo río. Bueno, señores. Acabamos de salir a parlo unos metros. Y hemos encontrado el primer cocodrilo. Que la verdad me sorprende. Y es enorme, señores. Fíjalo. Es enorme el cocodrilo. Es realmente muy bonito, ¿no? No. Es totalmente magnífico, señores. Acabamos de salir aquí. Ahí está el muelle. Y bueno, está totalmente enorme. En la cámara se ve un poco pequeño. Sí, pero no. Está enorme. Es sorprendente. Magnífico. ¿Usted qué opina, mi hermano? Estoy emocionado. Legalmente estoy emocionado. Nunca he visto tipos de cocodrilos tan grandes. Y tan cerca. Este, si no me equivoco, es el cocodrilo americano. Que es lo que más habita acá. Pero bueno. Estoy súper emocionado. Y se lo vamos a enseñar. Bueno, aproximadamente en este lugar. Se le ponen nombres a los cocodrilos. Esta. Se llama Angelina Jolie. Y tiene más de 40 años. Y es una hembra. Vea. A la distancia que la tengo. No puedo sacar la mano. Que miedo, la verdad. Pero bueno. Es la primera que vemos aquí tan cerca. A unos metros del puente. Del muelle donde salimos. Bueno. Es la primera Angelina Jolie. Bueno. Esta cocodrila hembra. Que acabamos de ver. Mide aproximadamente 3 metros. Llamada Angelina Jolie. Un dato súper interesante. Es que ella fue sobreviviente. Aproximadamente. De 2000 crías. Donde normalmente. Este. Donde nacen. Se las comen. Como los peces. Robalos. Y un dato súper interesante. Es que cuando nacen. Son unas cositas así. Y que duran. ¿Cuánto era? Dos años. Dos años. Y es diez años. Para crecer un metro. O sea. Muy poco. Entonces. Esa cocodrila que acabamos de ver. Tiene 40 años. Eso lo imagínese. Y ahora. Cuánto puede tener. De edad. Un cocodrilo. Que puede llegar a descansar. De seis. Hasta los siete metros de largo. Es una exageración. Y bueno. Son datos súper sorprendentes. Y vamos a seguir. En este tour. Que la verdad. Está súper interesante. Y la verdad. Un poco nervioso. Pero bueno. Vamos a seguir. Y vamos a ver. Bueno. Aproximadamente. Los guías. Nos acaban de comentar. Que este río. Es uno de los más poblados. Con cocodrilos. En el continente americano. Es muy emocionante. Saber que nuestro país. Tan hermoso. Se encuentra en este tipo. De cosas. Este tipo de ríos. Este tipo de. De fauna. Inflora. Porque se ve muchas. Muchas cosas. Estoy muy emocionado. Y bueno. Los guías. También son muy. Muy amables. Y están ahí encima. Uno. Le están apoyando. Nosotros. En la descripción. Vamos a dejar. El link. De la. Agencia. Para que ustedes. Vayan. Y puedan venir. Bueno. Aquí podemos ver. Una hembra. Que se llama. Mónica. Y ahorita. Este. Pudimos ver. Que hay un montón. De crías. Ella estaba acá. Este. No la habíamos visto. Pero. Este. Se está acercando mucho. La logramos ver. Porque estaban las crías. Allá en la orillita. Y ella. Salió. Aproximadamente. Dicen que mide. 3 metros. Esta hembra. Se está acercando mucho. Está súper. Súper. Y las crías. Se fueron como por allá. Se fueron para adentro. Pero acá está. Bueno. Un dato. Súper interesante. Es que. En los meses. De septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Son los meses. De. Reproducción. Y este. Los meses. De febrero. Y marzo. Son los meses. Entonces. Donde. Las épocas. Que ponen huevos. Y. Aproximadamente. Después de tres meses. Es ya cuando nacen las crías. Uno de los datos. También. Que he estado viendo. Es que en las orillas. En las orillas del río. Si. Este. Uno ve. Cercas. Este. Donde hay ganado. Y estaba preguntando. A la guía. Que si. Que normalmente. El ganado. Cae. Y son devorados. Por cocodrilo. Y si. Vamos a seguir. En estos videos. Hermoso. Y vamos a darle. Bueno. Vamos a hablar un poco. De la lancha. En la que andamos. Nos dice el guía. Que esta lancha. Alcanza. Es de 40. A 60 personas. Bueno. Ahorita. En el tour. Que andamos nosotros. Vamos 7 personas. Y la verdad. La lancha. Se ve como un espacio. Demasiado bonito. Como dice mi hermano. Puede grabar para acá. A este lado. Podemos ver. El montón de asientos. Que hay. La verdad. Súper cómoda. Y. Inmenso. Cocodrilo. Pesa. 950 kilos. Tiene. 80 años. Por dios. Vean. Que inmenso. Cocodrilo. Por dios. No puede ser. Que trompa. Más inmensa. Señores. Que trompa. Más inmensa. Vean. Como ustedes pueden ver. Hasta se ve. Verde. Vamos a ver. No puede ser. Eh. Eh. Don't drop my phone. Uy. No puede ser. Ok. Vamos a ver. Que es lo que intentan hacer. No puede ser. Que inmenso. Me imagino. Que las personas no puedan venir. Por eso que pasó. Pero bueno. Ahorita se ve que el río se ve muy bonito. Los animales se ven tranquilos. Y bueno. Vamos a seguir disfrutando de este hermoso día. Bueno. En este momento. Estamos llegando a la desembocadura de este río. Donde llegan todas las aguas del Valle Central. Y que también conectan con el río Virilla. Un dato también. Este. Triste. O no se como se le pueda llamar. Que desgraciadamente. Bueno. Estoy buscando en internet. Que este es uno de los ríos más contaminados. Pero nos están diciendo los guías. Que aquí los locales de este pueblo. Tanto como youtubers famosos de Costa Rica. Están hecho. Este. Ayudas para limpiar este río. Dicen que han sacado hasta cientos de llantas. Que la verdad es triste. Saber que esto se ve en este tipo de ríos. Pero bueno. Lo bueno es. Lo bueno es que. Tienen esa. Ese amor. Por querer limpiar este río. En este momento. Les voy a enseñar lo que es la desembocadura. Al otro lado. Al otro lado. No se si se logra ver la montaña. Eso ya es. La península de Nicoya. Donde va a conectar con Guanacaste. Entonces bueno. Vamos a seguirles enseñando. Sobre estos datos sorprendentes. Y vamos a ver. Una de las cosas. Que me han llamado. Mucho la atención. Es que en este río. Los guías. O las personas locales. Les ponen nombres. A los cocodrilos. Son cosas interesantes. Para mí es un cocodrilo. Nada más. Pero no. Aquí. Y algo que también. Me sorprende. Es como. Lo reconoce. Yo veo todos iguales. Pero bueno. Encontramos. Uno que se llama. Osama. Angelina Yuli. Otro. Bueno. Aquí hay uno que se llama. El Tornado. Que la verdad. Me sorprende. Yo creo que acabamos de verlo. No. No estoy muy seguro. Atrás. Vimos un cocodrilo. Que se llama. El Capitán Garfield. Que esos. Este. Han perdido extremidades. Ese perdió una pata. O no sé. Como se le puede decir. Perdió una extremidad. En una batalla con otros cocodrilos. Que son datos sorprendentes. Ya. Ya son cosas. Por las de la naturaleza. Y son cosas sorprendentes. Entonces vamos a seguir. A ver. Qué más datos. Podemos seguirle dando sobre esto. También podemos encontrar. Aparte. Los cocodrilos. Y muchos animales más. Podemos encontrar. Los pelícanos. Muchos. Muchas hermosas. Bueno. Aquí de arriba. Son los pelícanos. Pero esos de acá. La verdad. Es una parte. Los cocodrilos. Muchos. Muchos animales más. Bueno. También podemos ver. Aquí. A mi lado izquierdo. Que también hay casas. La verdad. No sabía. Que. Tan cerca del río. Habían casas. Y la verdad. Sí. Me imagino que. Que. Pues claro. Tienen que tener. Demasiado. Cuidado. Más niños. Imagínense. Que venga. Un niño ahí. Y se venga. Al río. Y bueno. Ni Dios quiera. Un accidente. Ponen llantas. Ponen muchas llantas ahí. Me imagino que es. Para que el agua. No siga derrumbando. Y todas las cosas. Que. Que causa el río. Pero bueno. Dato bonito. Que las personas. Viven cerca. Y bueno. Esperamos. Que nunca pueda pasar. Un accidente acá. Bueno. Hasta aquí. Llegó. Esta super experiencia. De ver. Estos enormes. Cocodrilos. La verdad. Estuvo. Bastante hermoso. Fue un río. Bastante bonito. Lo llevaron. A manglares. Ver. Estuvo. Magnífico. Bueno. Mi gente. La verdad. Me encantó. Este tour. Las personas. Super amables. Los guías. La verdad. Me encantan. Ese tipo de cosas. Y no. Están super invitados. A venir. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video. Bye.